¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos. En este comienzo de semana avanzamos en días y tardes que van a ser pues complicadas para el país porque en esta ocasión sí encontramos muchas oportunidades de lluvia durante la mañana, por la tarde e incluso al llegar la noche. La nubosidad va a ser variable a lo largo del territorio nacional, mientras que esta mañana en San José empezamos el día con una temperatura de 21 grados, la máxima hoy avanza hasta colocarse los 27, tendremos un día con cielo mayormente nublado y las lluvias no están descartadas en el transcurso de este comienzo de semana. El 60% de posibilidad de lluvias como está detectado para hoy, mañana martes, pero también el miércoles, pero también el próximo jueves habrá cielo mayormente nublado, anublado, esperamos que la posibilidad de lluvias se sostenga entre un 60 o un 70% de sus posibilidades, las temperaturas mínimas serán de entre los 17 y 18 grados, mientras que la máxima avanzará a los 26, 27 grados durante las tardes que van a ser con o nuestras actividades serán acompañados de algunas lluvias, tanto para San José como para el resto del país, particularmente en este inicio de semana. Habrá cielo mayormente nublado hacia toda la costa del Pacífico, del Caribe, la zona norte, no descartamos lluvias para Liberia, aunque cielo parcialmente soleado. En esta parte del país hay una excepción, la temperatura sube por lo pronto de los 26 a los 35 grados, mientras que en Punta Arenas habrá cielo mayormente nublado y algunas lluvias que no están descartadas, al mismo tiempo que la temperatura sube de los 27, pero a paso lento y llega nada más, a los 31 para hoy por la tarde en Guapiles, 30 al máximo, 31 para Limón, en donde habrá cielo parcialmente soleado, para Cartago 16 a 25 grados, y en Neili no descartamos lluvias, habrá cielo mayormente nublado y una temperatura que asciende de los 23 a los 38 grados. Así comenzamos la semana con mucha posibilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional para que estén preparados. Por lo pronto, hasta aquí es la información, que tengan un excelente lunes. Continuamos con más noticias, buenos días.